La Biblia dice que Él volverá con gran gloria y majestad ¿Alguien puede decir amén? Él volverá por su iglesia Odele gloria esta noche Como el relámpago que sale en el oriente Y va al occidente, así será Cuando vuelva el Señor Como un ladrón que tiene en la noche Y nadie lo espera, así será Cuando vuelva Jesús Él volverá Y a su gloria me transformará Regresará Y en una nube me arrebatará Con poder y gran gloria Cristo Jesús volverá Con voz de mando descenderá del cielo Tocará trompeta, así será Cuando vuelva el Señor Él llamará a los que han dormido Y a los que hemos creído Así será Así será Cuando vuelva Jesús Él volverá Y a su gloria me transformará Regresará Y en una nube me arrebatará Con poder y gran gloria Y en una nube me arrebatará Cristo Jesús Él, conságnate a Él Y en una nube me arrebatará Él, conságnate a Él, conságnate a Él Él, conságnate a Él Él, conságnate a Él Y en una nube me arrebatará Y a su gloria me transformará Él volverá Él, conságnate a Él Él volverá Él volverá Volverá Amén